El proyecto de movilización social para la educación preescolar en el municipio de Estelí, ejecutado por el Instituto de Formación Permanente INSFOB, surgió en enero del 2008. En 74 comunidades de 4 subzonas rurales, El Regadillo, La Montañita San Roque, Miraflor y Siquí, Santa Cruz y 28 barrios de los 3 distritos urbanos de Estelí, dando cobertura a 139 preescolares comunitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!